Seguidores de Noticieros El Reloj, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Abasolo del Valle, Playa Vicente, Veracruz. Los errores que a veces tenemos en la situación técnica, estaban fallando los micrófonos de hace un ratito la entrevista. Es un momento de la entrevista que platicamos con Doco Estrada, que me da mucho gusto nuevamente estar platicando con él. En el tema, él es un defensor ambientalista y además un promotor de la no contaminación del agua. Concretamente, ha tenido más de 20 años en la lucha por la conservación limpia de un río muy importante, de un afluente de agua que se llama Tesechocán, que sirve precisamente de afluente hacia el río Papaloapa. Gracias, licenciado Doco Estrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muchas gracias por la entrevista. A tus órdenes. Bueno, pues es importante, hace rato platicábamos que es muy importante conservar nuestros afluentes de agua limpios. En este caso, concretamente, usted ha luchado, lo digo, por más de 20 años para que no se contamine con drenajes, cosa que está sucediendo el río Tesechocán, allá en Playa Vicente, Veracruz. Sí, Ramón. Desafortunadamente, tenemos una descarga realmente muy, muy, muy fuerte en el río Tesechocán. Y desafortunadamente, ninguna autoridad también, debo decirlo, desde hace muchísimos años, 30 o 40 años, no han hecho absolutamente nada para evitarlo. Al contrario, en los últimos cuatro años de esta administración, que está por salir el próximo año, simplemente se han elevado en cuatro o cinco kilómetros más de drenaje y de descargas diarias al río, por encima de dos toneladas diarias de drenaje que están cayendo, de sólidos, al río Tesechocán. Entonces, háblenos un poquito de este río, ¿por qué es importante este afluente de agua? El municipio es muy rico en ese sentido, afortunadamente, pero si no lo protegemos en poco tiempo, y hablo mediáticamente en poco tiempo, vamos a sufrir de agua. Tenemos dos afluentes importantes en el municipio de Playa Vicente. Uno es el río La Lana, que se encuentra, por supuesto, a orillas de una comunidad que se llama Nuevo Iscatlán, y el otro río, que se llama Tesechocán, que se encuentra pasando su flujo a las laderas del municipio de Playa Vicente. Es muy importante porque toda la comunidad, toda la cabecera municipal, en el caso de Playa Vicente, lo que es la cabecera municipal, pues utilizan esta agua para el uso doméstico, para baño, para bañarse, para utilizar el uso diario que comúnmente se da, ¿no? Además de la pesca. Ah, no, por supuesto. Hay una gran cantidad de playa vicentinos que se ven beneficiados directamente, diariamente, por la pesca, y que también ha afectado muchísimo, definitivamente, estas descargas de tres toneladas diarias de sólidos de drenaje que caen en el río. Por lo que sabemos, usted ha emprendido una lucha, le digo, desde hace más de 20 años, y pidiéndole a las autoridades municipales, estatales, federales, que no contaminen el río, que no se contamine o que se detenga la contaminación del río, desafortunadamente, no ha sido escuchado. Así es, tenemos muchos años levantando la voz, creamos una asociación civil en la cabecera municipal, en todo el municipio, hemos levantado la voz a nivel estatal, hemos acudido a todas las instituciones habidas y por haber, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, inclusive hemos llegado hasta Los Pinos cuando... Eran Los Pinos. Eran Los Pinos, y desafortunadamente, hemos tenido negativas, nunca ningún resultado importante. Ahora, ¿qué sigue en esta lucha? En esta lucha sigue seguir levantando la mano, seguir haciendo ruido, seguir concientizando a los muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, seguir de alguna manera asociándose con el municipio, con las autoridades municipales, con las estatales, con las federales, con la población en sí, para lograr, por supuesto, que se inicien ya las gestiones para la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales en Playa Vicente. En este contexto en el que estamos investigando para Plataforma México y exponiendo la situación que vive este municipio del sur de Veracruz, Playa Vicente, con localidades como nos encontramos aquí, de Abasolo del Valle, una comunidad que fue fundada en el año de 1952, nos decían, por mixtecos venidos provenientes principalmente de San Juan Mixtepec. En este contexto de violencia, en este contexto de inseguridad, donde hace unos días fueron detenidos más de 70 policías municipales, donde hubo declaraciones muy irresponsables de la síndica municipal, donde ha habido una serie de situaciones violentas. ¿No teme usted por su vida en esta lucha que ha emprendido? Es increíble que en una lucha tan noble y tan justa como es la de preservar el agua de un río, limpia, que se debe de preservar, que se debe de entender, y es una lucha simplemente pacífica, es una lucha de levantar la voz, es una lucha de hacer conciencia. Hemos recibido amenazas, por supuesto, en este lapso de tiempo, muchas, a diario inclusive, a veces muy seguido, a veces hay pausas, pero sí, tenemos temor, tenemos miedo, pero lo que hacemos, finalmente creo que vale la pena correr ese riesgo. Pues agradeciéndole esta entrevista en esta tarde, aquí desde Abasolo del Valle, pues algo que le quiero decir a nuestro auditorio, que nos ayuda en la reflexión en el tema de conservación de los afluentes de agua, y el cuidado y la preservación de ellos mismos, de los afluentes de agua, de los manantiales, para futuras generaciones. Sí, yo creo que a los padres, a los papás que sigan trabajando con respecto a sus hijos, ellos son el futuro, ellos son los que les vamos a heredar lo bueno o lo malo que finalmente podamos preservar o mantener preservado, y es que los enseñen a respetar los afluentes, a respetar los arroyos, a respetar los ríos, a cuidar el agua, a los maestros también les hago un llamado para que continúen con esa labor, con ese apostolado en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias. Tengo todavía la esperanza de que allí, allí esté todavía ese niño que en lo futuro, nos pueda ayudar a poder rescatar este río. Pues le agradecemos al ambientalista y defensor del río Tesechoacán, Doco Estrada, que haya estado con nosotros. En cámaras nuestro compañero Heriberto Martínez, un servidor de ustedes, Ramón Ramírez Gutiérrez, desde Abasolo del Valle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.